Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el modo avión en Motorola Moto S6i. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos aquí la primera pestaña de redes en Internet. Y luego aquí, más abajo, podemos activar el modo avión y desactivarlo en un clic. Y lo podemos hacer también desde el centro de control, desde aquí. Hay que simplemente buscar el icono de modo avión, pulsamos aquí para activarlo y pulsamos aquí otra vez para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo y suscribite al canal. Hasta luego.